Yo lo ofrecio al mar, mi canoa, mi guitarra y un arren para prestar Por las noches yo le canto a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina mi tristeza y mi pena Esperando que se acuerde de mi vida el gran señor Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra y un arren para prestar Por las noches yo le canto a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina mi tristeza y mi pena Esperando que se acuerde de mi vida el gran señor Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor Ahora sí, sí Un palamazo de lujo para todos ustedes De verdad es un placer acompañarles esta noche, esta bonita noche Con toda nuestra gente bonita de Zajotanejo Muchísimas gracias por recibirnos Por divertirse con nosotros, por disfrutar De la música, disfrutando de la mía Ahora es música de show Que no se desirvigen Y aquí nos seguimos viendo próximamente ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¿Y qué crees, hija? Ya es de noche. ¡Ay, amor! Agárrate ahora sí. ¡Échale! ¡Échale, a ver! ¡Échale, a ver! ¡Échale, a ver! ¡Échale, a ver! Como nos toquen todos, como nos toquen todos. ¿Saben si hay o no? ¿Si les gusta bailar de cachetito o no? ¿No? ¿De cartoncito? ¿Y con plasiendo? ¡El plasiendo! ¡Ay, chiquita!